¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, el día de hoy nos encontramos en un nuevo juego que acaba de implementar Hypixel, es un nuevo juego de navidad y es de ser los Grinch, no sé si recuerdan ese personaje emblemático de todas las navidades que se robaba los regalos, que no le gustaba prácticamente la navidad ni todo lo que conllevaba eso y él prácticamente se quería robar la navidad, entonces vamos a hacer eso, vamos a ser los Grinch, vamos a robar algunos regalos. Que están rodeados por un mapa y los tenemos que encontrar y el que robe más pues será el ganador, pues bueno chicos, vamos hacia allá, espero que nos vaya bastante bien y yo aquí me despido porque estoy con Santa Claus y espero no me queme porque si me quemo me voy a morar, no puede ser, me estoy quemando, vamos para allá chicos. Bueno pues ya estamos aquí adentro, estamos esperando a que comience la partida, como pueden ver todos somos los Grinch, es un skin bastante peculiar la verdad, ya están jugando unas dos que tres partiditas y bueno el chiste es encontrar regalitos. ¿Y dónde están esos regalos? Pues dónde más que en sus casas, pero no va a ser fácil entrar, sino siempre hay que entrar como que por ahí, por un truquito, por todos lados, porque claro, estos, mira aquí está un regalo, perfecto. Todas las casas están protegidas, ¿no? Tienen llave, pero no hay ningún tipo de ser quien los cuide, entonces nosotros vamos a robar los regalitos que están abajo del árbol, regados por todo el mapa. Entonces vamos a ver qué tal nos va, mira aquí hay otro, perfecto, aquí, aquí hay otro que casi se me esconde, bien, 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 aquí no hay nada, oh, 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 un sitio secreto, muy bien, vamos a subir más para ver si podemos encontrar más a Carripta y vamos a ver, a ver, aquí veo uno, aquí veo uno, bien, perfecto, vamos, mío, y aquí hay otro, perfecto. Y como pueden observar también tenemos bolitas de nieve que las podemos aventar a los otros Grinch para que pues no agarren más regalitos, ¿no? Entonces yo creo que por esta casa ya la completamos bastante bien, también nos dan un mapa, que no sé muy bien por qué nos dan el mapa, pero es interesante ver a todos los demás por ahí, miren, fíjense, nosotros somos el azul que está aquí abajito y nos empieza aquí a seguir otro, así es que vamos a darle prisa a esto para poder recolectar más, 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 vamos, 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 por favor, vamos, vamos, bien, perfecto, uf, creo que tengo la cámara mal, ahí estamos, ahí estamos, ahora sí, ahora sí, aquí no hay más regalos, al parecer no. Acabamos con esa casa, así es que no podemos entrar con una, por una forma correcta, es decir, de aquí, aquí hay otra personita, ahí hay otra personita, entonces yo creo que aquí ya robaron, ¿eh? Y acá en la parte derecha está el score, ¿no? Los que, la puntuación más que nada, entonces por aquí, bien, por aquí nadie pasó, bien, por aquí agarramos esto, y a ver, a ver, a ver, a ver, en esta casa cómo logramos entrar. Me quiero entrar para robar sus cositas, a ver, los regalos, regalos, mira, mira, toma, jajaja, la verdad también es divertido eso, ok, creo que no puedo pasar por aquí, así es que vamos a la siguiente, eh, siguiente casita, a ver si podemos entrar, a ver, a ver, a ver, ven para acá, ven para acá, creo que aquí adentro ya hay alguien, ¿verdad? Sí, ya hay alguien, uf, aquí ya, ya volaron todo, así es que nos vamos de aquí, toma, 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 vámonos, perfecto, ahí, igual aquí ya la saquearon, uf, voy en tercer lugar, no puede ser, yo creo que sí, ¿verdad? Aquí ya agarraron todo, no, 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 ¿en dónde habrá? Arriba de las casas también hay, subiendo por estos tipos de, tipo de parkour, no sé cómo decirlo, porque es tripar por un árbol, así es que, mejor no, mejor vamos por este lado, A ver si podemos entrar en esta casita, a ver, vamos, 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 sube, sube Grinch, uf, creo que ahí no puedo saltar, pero ¿cómo puedo pasar por aquí? ¿Por aquí no hay lugar? No, a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pero creo que aquí ya había entrado, ¿verdad? Al parecer creo que sí, porque no veo, sí, creo que aquí ya había entrado, uf, ahora, a ver, vamos a ver los otros Grinch, ¿dónde están? Vamos a la parte del norte del mapa, vamos a ir por acá, a ver si podemos encontrar más regalitos, o una casa que no esté saqueada, porque si no, a ver, por aquí, es que por aquí, claro, no voy a poder entrar, a ver, a ver, a ver, aquí, 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 aquí puedo entrar, aquí, sí, 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 vamos, 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 Grinch, No, no puedo entrar por aquí, ¿cómo crees? Al parecer creo que no se, no había regalitos, a ver, a ver, 30 segundos, no, vamos, por favor, estoy en tercer lugar, no puede ser, vamos, 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 aquí puedo subir, sí puedo subir por aquí, pero ¿habrá regalos arriba? Mira, ya hay un regalo, bien, 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 pero ¿cómo puedo pasar para allá? Bien, perfecto, perfecto, no subí al puesto 2, pero, pues, uf, quería saltar por allá, pero no se pudo, no, quiero más regalos, a ver, por aquí no puedo entrar, al cabo ya, ya se acabó el, el juego, no, ¿y dónde están los demás participantes? Por ahí todos regados, pues, bueno, vamos a hacer otra partidita, vamos a ver qué tal nos va en la siguiente y, bueno, vamos a hacer el Grinch, uajajajaja, bien, 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 aquí estamos de nuevo, tengo una nueva skin, de hecho, me había tocado antes ese skin, la negra, la verdad, se ve bastante bien, pero, pues, vamos a buscar, uf, ya empezó esto, ya empezó esto, por aquí no puedo entrar, ¿verdad? Sí, sí, sí puedo entrar, sí puedo entrar, bien, 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 a ver, a ver, por aquí, debe de haber regalos, bien, aquí hay uno, aquí está muy, muy oscuro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, Bien, perfecto, a ver, por aquí, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada tampoco, aquí hay otro, aquí hay otro, bien, genial, genial, y ahora esto tendrá una segunda planta, mira, aquí hay otro regalo, bien, 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 por aquí, aquí hay otro regalo, vamos, vamos, sí, 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 por aquí ya no hay nada, aquí hay otra planta o ya no hay otra planta, no, ¿verdad? A ver, por aquí, ¿qué hay? Uy, aquí me lo robaron, vamos a subir, vamos a subir rápidamente, uf, no veo nada, no, aquí ya lo saquearon todo, al parecer, sí, aquí ya lo saquearon, vámonos, vámonos de aquí, vámonos, quítate, quítate, vámonos, vámonos, vámonos de aquí, necesitamos encontrar otra casa para robar más regalitos, a ver, ¿por aquí pasé? Sí, 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 por aquí, al parecer este es otro mapa, entonces, hay varios mapas, eso está bastante interesante, A ver, ¿por aquí puedo pasar? Sí, pero yo creo que aquí ya habrán robado todo, ¿verdad? Creo que sí, vamos a subir por pura curiosidad, sí, aquí ya robaron, no puede ser, vámonos, 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 a ver si podemos encontrar otra casa, a ver, a ver, a ver, ¿dónde? Es que ¿dónde estarán? Ok, estoy yendo al sur, a ver, esta casita no puedo pasar por aquí, a ver, a ver, a ver, aquí necesito entrar a esta casa, ¿pero cómo? Mira, ya hay un regalo hasta arriba de ese, por el árbol, sí, 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 vamos a ir por acá, por acá, perfecto, no, no, no te caigas, Grinch, vamos, vamos, tienes que robar a la Navidad, vamos, 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 por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, bien, 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 tenemos uno, necesitamos ese también, ¿lo puedo robar con esto? No, ¿verdad? No, no alcanza, salta, perfecto, salta, no, 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 hay que tener cuidado, uff, ahí está, ahí está, vamos otro, vamos otro, otro, y ahí está otro regalito, bien, aquí hay otro regalito, perfecto, perfecto, Muy bien, muy bien, ¿y acá? ¿Acá hay otro? Bien, 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 ¿podré? Ahí hay otro, uff, ahí hay otro, aquí hay otro, bien, 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 y aquí puedo ingresar a la casa, bien, 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 ok, ok, aquí ya no hay nada, yo creo que aquí no, no han entrado, eh, no, no, no han entrado, bien, 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 a ver, más regalitos, más regalitos, perfecto, creo que hasta allá arriba hay uno, ¿verdad? ¿O me dio la impresión? Creo que sí, a ver, aquí vamos a agarrar este, perfecto, este, muy bien, muy bien, aquí siempre hay uno, uh, uh, vamos, vamos Grinch, vamos Grinch, acá hay otro, bien, eh, a ver, a ver, a ver, por aquí, 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 no te me vas, no te me vas, por aquí, por aquí hay que tener bastante, aquí, aquí muy bien, y aquí ya no hay nada, aquí no hay nada, no, 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 aquí, por aquí, por aquí, por aquí debe de estar algo escondido, no, vamos en segundo lugar, uf, con esta casa, me fue bastante bien, ahora, quería ver aquí, si es que por aquí hay algo, pero creo que no, ¿verdad? A ver, a ver, no me engañes, no me engañes, creo que no, no, no hay nada, eh, me gustaría salirme, porque quiero, quiero llegar a ese arbolito, bueno, ese regalo, no, no te caigas, perfecto, uf, vamos, 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 rápido, rápido, vamos, 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 es un solo regalo, pero, bueno, todo, todo regalo cuenta, así es que, por aquí, a ver, ¿y ahora? ¿Ahora dónde vamos? A ver, a ver, a ver, ¿por dónde vamos? Vamos a otra casa, vamos a esta, vamos a esta, uf, a esta no, ya llegaron, ya estaban muchos ahí, oh, sí, sí, ahí hay un regalo, hay un regalo, tengo que meterme, tengo que meterme, ya sé por dónde está, no, no, 30 segundos, no, vamos, vamos, necesito esto, sí, 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 bien, bien, genial, por aquí ya no hay nada, así es que nos vamos, uf, qué buena, eh, qué buena, a ver, ¿por aquí qué hay? ¿Aquí habrá más regalos? Creo que no, creo que aquí ya, ya se volaron todos, sí, aquí, uf, también se la saben, eh, a ver, por aquí nos vamos, aquí en el centro no creo que haya absolutamente nada, no, a ver, en esta casa, ya no puedo entrar, ¿verdad? ¡No! Creo que ya no, quedamos en tercer lugar, bueno, no estuvo tan mal, la verdad, estuvimos en el ranking, y eso estaba bastante bien, no estuvo mal, no estuvo mal, ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Mira, ahí hay un regalito! Pues bueno, chicos, hasta aquí el video, espero que te haya gustado esos grinchis, que estuvimos ahí robando algunos regalitos, y bueno, no nos fue bastante mal, fue la primera partida que juego, así es que estuvo bastante bien dentro de lo que cabe, y pues nada, chicos, hasta aquí el video, espero que te haya gustado, si te gustó, reviente ese botoncito de like, y comenta lo que tú quieras, bueno, nos vemos a la próxima con un video nuevo, ¡Adiós!